Hoy pudiste tu estar acariciando caricias que vuelan, que vienen y van Hoy pudo ser en el mar, que con sus olas desgaste las rojas de la soledad Hoy pudiste ser tú, que me encontraste con una sonrisa dispuesto a llorar Por eso mejor hoy te largas, no te quiero cerca ¿Qué tal si te das media vuelta? ¿Qué tal si me buscas? Por eso mejor no te vayas y quédate cerca Tal vez si tus besos me aburren, tú ya no te quedas Oh, qué triste es, saber que me muero Oh, más triste es, saber que aún te quiero Hoy pudiste saber, de cómo se le hace pa' bajar de estrellas a una mujer Hoy pudiste probar, a lo que sabe el frasco repleto de felicidad Hoy pudiste ser tú, quien me encontraste con una sonrisa dispuesto a llorar Por eso mejor hoy te largas, no te quiero cerca ¿Qué tal si te das media vuelta? ¿Qué tal si te das media vuelta? ¿Qué tal si me besas? Por eso mejor no te vayas y quédate cerca Tal vez si tus besos me aburren, yo ya no te quiero Oh, qué triste es, saber que me muero Oh, más triste es, saber que aún te quiero Oh, 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 oh